¿Te guste la de rompe paris? ¿Ah si? ¿Te guste la de un hipo? No, no, no. Ah dale. Hola amigos amigos, somos los increíbles, nosotros somos Chiridipiquí, los maravillosos. Y aunque no lo crean, somos mexicanos. Aunque tenemos rastros europeos. Y bienvenidos a un nuevo Maravillón. Y antes de comenzar con este nuevo Maravillón, queremos informarles algo. El 28 de mayo es el día oficial de nuestras Maravillóes. Y les hemos preparado algo súper increíble. El 28 se estrena el video oficial de... ¡Bendita! Ese video está súper increíble, espero que les agrade mucho. Y el 3 de junio, domingo 3 de junio, es... El aniversario oficial de las Maravillóes. Cuatro años, la hemos pasado súper increíble. Y les queremos dar muchas, muchas, muchas gracias. Así que comencemos con el video. Y ahora sí, este Maravillóes se va a llamar el reto de los toques. El reto de los toques. Esto se va a tratar de lo siguiente. Mi hermano va a tener que cantar un pedazo de la canción de nuestro disco. Tiene que cantar su pedazo y aguantar. Y el que aguante más toques es el ganador. ¿Pero tú le vas a ir subiendo o cómo? Le voy a ir subiendo hasta llegar hasta el 28. No, no, no. Así que vamos a comenzar a ver quién gana. Y el último que pierda le va a tocar un castigo. Sí, y el ganador, pues ese gana. Sí, ahí está. No tiene mi pie. Y ahora sí va. Así es una cierta. Así va a jugar. Así es una cierta. Ok. Vamos a ver. Ok, iré. Claro, no, no, de verdad. Sí, claro. Claro que sí. Y este es nuestro disco llamado Amor a Primera Rida. Así que vayan y adquiéralo. Pídanos en la radio las canciones. No se las van a poner, pero pídanos en la radio las canciones. No se las van a poner, pero pídanos en la radio las canciones. Se llama Amor a Primera Risa y la primera canción se llama Amor a Primera Risa. Así que tiene que cantar su pedazo. Tu sonrisa a mi corazón, idiotiza. Si hubieras nacido antes serías la Mona Lisa, dueña de mis sueños. Metas y alegrías. Eres algo así como el amor dentro de mi vida. Si vienes a mi amor fuera. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. No aguanto. No aguanto. Fuera. La siguiente canción es nuestra historia. Ahí va. Una, dos y tres. Esta es la historia. ¡Atención! ¡De cómo está bien! ¡Atención! ¡De cómo está bien! ¡Yo quiero decir de ochenta! ¡Ay, espérate! ¡Me gané a un payaso de ahora! ¡Esto es mil tiempos! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nada! ¡Tramuoso! ¡Porque lo suelto! Esa es la tercera canción que se llama Mi Mujer. Mi Mujer. Si el amor fuera como pedir comida. Dame un plato de te quiero y dejó mi alma de propina. Te mudaste a mi cabeza y eso que no estaba en renta. Con tal de que te quedes yo hasta que la pongo en venta. Si tú eres Luisa Ley, yo soy tu Superman. ¡Ándame, toma mi mano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya desde el 7! ¡Ya desde el 7! La siguiente canción es La Bella y La Bestia. Con nuestro amigo... Crono. Yo sé que tú me harás feliz, ¿no? ¡Uno! ¡Uno! Yo sé que tú me harás feliz si crees que yo a ti también. ¡Ningún problema será grande mientras tus brazos estén! ¡Dime! ¡Si me vas a pasar! ¡Ay! ¡Pedios juntos! ¡Pedios juntos! La siguiente canción de mi hermano que le toca es la de los rompepades. Con Daniel Martínez. Es... Esa canción es la 5. Venga. Como captura del Chapo estamos en primera plana. Se la pasan diciendo que se me subió la fama. Tanta gente me difama y otros muchos me reclaman. Porque sigo haciendo lana con lo que me da la gana. Ya recorrí el país y voy por el continente. El secreto de lograrlo simplemente es ser paciente. La mirada siempre al frente y hace lo que el alma siente. Solo me queda decir gracias a toda mi gente. Ahora hasta los gays me piden por lo que a la party que montamos siempre lo hago. En este modo el escenario fácil lo exploto. Desante natural soy un terremoto. Si tratas de nitrar y miras de ese tiempo. ¿Sabes por qué? De la principal del tiempo. La cual preguntó cuál es el secreto. Preguntó mi hijo a mirarme en el pleco. Que es el como yo me da. La cual no sabe ganar el tipo del pleco. Ganaste, vas ganando, vas ganando. Ya viste que yo te lo di el 1. No, no, no. Me voy a dar artritis de nuestro pleco. Me voy a dar artritis de nuestro pleco. Me voy a dar artritis de nuestro pleco. Ya está la siguiente canción. Se llama Perfección. Y empieza a piquir en 3. 2. 1, 0. Espacio, dale. Mirame a los ojos, piquitos. Mi tabla de un hombre. Mi abuelito me lo dijo. Ah, no, 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 no. Que me da una abelita. Mira a mi abuelito. A ver, hombre. Es una canción con mi hermano, Anthony Fantástico. Que dice así. Venga. Usted es mi persona favorita. Y mi vida la necesita. Como Blueway detrás de su pista. Dígame que sí, por favor, señorita. Te digo, porque tienes todo lo que necesito. Tu corazón para mí es mi emoji favorito. Mi Instagram Story. Y quiero una historia contigo Y como conectarme al internet Llevarte al infinito No, y así Cuando me voy a ganar En el 9, ¿no? La siguiente canción es Siempre tú y yo Todo nuestro amigo Chichin Show Esto es para siempre El corazón nunca miente Lo que siento es latente Llegaste así de repente Cuando menos lo esperaba Cuando no lo imaginaba Es que tú eras durísimo Sí, él te iba de 1 a 1 Vamos, yo voy ganando, ¿eh? Esta canción que se llama Me haces falta Con nuestro amigo Doero Es lo que es Leslie Esta canción tiene mucho Que no la cantamos Te lo dice más o menos así Después de todo Creo que no eras para mí Lo decía todo el mundo Y nunca lo entendí Que una rosa Aunque machita Tiene espinas Y fue hasta tarde Que lo comprendí Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, se inscribió Toda nos cadáveros Aquí en esta parte Ya, 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 ya Ya, 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 ya ya La última canción De negro de disco Pero aún así Que todo puesto Aunque digas Esta ya perdiste Esta que se llama Fiesta Latina Fiesta Latina La nueva generación Yo soy el cantante Papá Como el tonelador No, despacitito, para ver si puedo lograrlo, va El de los maravillosos, ah ya ves, ah ya ves, ah ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, por eso El de los maravillosos papá, ya otra vez ya no voy a caer ni nada, otras cuatro veces No, 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 esta super duro, a ver vamos a darnos unos tuyos, ¿cuál es la canción? ¿Y cuál le va a dar? Mételes, a ver, vale, métele sazón rumba y corazón, le metimos Kip Kopp con un poco de sazón sangre latina a la nueva generación Yo sé, cantante papá, como el Torlavo, ea, pa que muevan los pies, ea, ya sabes como es, ea, rompimos el palco ¡Papá, no! ¡Zumba! ¡Ya llegó la rumba! Se perdió el palco, el palco de Zumba Si no, ya no podíamos decir que regresar ¡Ay! Y hasta aquí quedó el reto de los coques La verdad quiero reconocer porque mi hermano pareciera que no siente nada Yo a la primera ya ¡Aaah! Y que creen, queremos mandar tres saludos a tres personas que siempre comparten todo esto Y que les recogimos al azar porque yo sé que hay muchas personas que comparten Pero vamos a mandar tres saludos a tres personas que siempre comparten nuestros videos Y la primera es... ¡Ella es! ¡Sandy Marín! Que le mando un beso a tres La siguiente es Adriana, Adriana Calderas Que también siempre comparte nuestros videos Y la última, ¡la última! ¡Lalalalalala! Es Fernanda L.M. Que también comparte siempre todos nuestros videos Le mando un beso y fueron sus 15 años apenas Recuerden que si ustedes quieren un saludo en el próximo video Vayan y peguen la captura, manden la captura, den que compartieron nuestro video Y nosotros les estaremos mandando muchos saludos Y como mi hermano no aguanto mucho los toques Su castigo va a ser que de mínimo aguante hasta el seis Pero sin que la suelte Así que vamos a comenzar ¡Vamos! Agárrate de ahí ¡Vamos! ¡Seis! Ustedes van a ver Yo les voy a ir contando, ¿vale? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se juega! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya, ya! Sabía que eres un maldoso Ya pudieron perder el castigo de mi hermano Les vamos a dejar todas nuestras redes sociales aquí en la cara de descripción Y esperamos que si se suscriban, le den like Lo compartan con todos sus amigos Todas las personas que ustedes quieren Y les vamos a dejar por aquí la página de Maravilovers Para que se enteren de la super mega convivencia que va a haber Y vayan con nosotros Porque hemos preparado un día super increíble para ustedes ¿Algo que quieras decir? Quiero decirles que se suscriban Porque este, este reto en lo personal Fue muy doloroso También queremos que activen la campanita Para que les lleguen nuestros próximos videos Y no se los pierdan Muchas gracias por estar activas aquí al canal Les amamos mucho Ustedes ya lo saben Nosotros somos Chilin y Piquilos Maravillosos Y deseamos que todos sus días Sean Maravillosos Y se marchó Bien, bien, bien Nos vemos hasta la próxima Desabamos, familia Somos el Team LM Hashtag Se nos vuelve a ver ¡Vamos a ver!